hola hola amigos vengo con otro vídeo así que para hacer dinero por internet así que quédate al final del vídeo suscríbete al canal deja tu like y comparte el vídeo y vamos a comenzar como ven estoy en mi pantalla y esta vez vamos a hablar de otra estrategia para que lo pongas y sepas una estrategia más para ganar dinero por internet así que lo que voy a hacer acá es como lo primero que tienes que hacer es abrir un canal de youtube como lo ven acá este muchacho es tiene un canal así que lo que lo que él hace acá yo le he visto es que saca los vídeos de aquí por ejemplo acá yo tengo un vídeo en amazon.com como ejemplo aquí estoy en amazon.com lo que él hace es que saca estos vídeos de acá y lo pone en su canal en youtube y lo que hace es que cuando el vídeo va corriendo él habla acerca habla acerca del teléfono o de cualquier cosa que saca el vídeo así que y miran si lo miran tiene 169 mil suscriptores o mil 600 un millón de vídeos es lo que él tiene y simplemente lo que hace es hablar y lo hablar y hablar y eso es lo único que hace y miran acá ha dejado todos sus links de afiliado así que y la gente si le responde mira acá le responde pero este canal es en portugués así que le voy a poner y lo voy a poner un ratito la época es indiana muchas personas aproveitan esas épocas así para comprar celular lo único que hace es hablar 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 pero este vídeo lo que no crees lo que nosotros queremos saber es de dónde saca estos vídeos y lo y lo que él hace es saca de acá y yo encontré una una tableta acá una de esas tablets y acá de ipod entonces tiene un vídeo de acá esto recuerden que este vídeo recuerden que este vídeo es gratis y lo pueden bajarlo y subirlo a su canal pero tienen que cambiar hacer un pequeño una pequeña edición quitar la música y empiecen a hablar ustedes así que esta es una forma de hacer vídeos sin que te miren sin hacer tú tienes que estar frente a la cámara y lo bueno es que acá tienen tienes el programa de afiliación de amazon de afiliados y lo que tienes que hacer es que coger ese link o extraer ese link de amazon de afiliado y dejarlo debajo de tu vídeo en youtube como por ejemplo acá lo dejas por aquí donde él tiene sus links acá abajito y y dejas tu correo electrónico también si quieres tu link acá lo deja que lo de los dejas aquí abajo y cualquier persona que haga un clic aquí y va directo acá y si lo compra tú ya te haces una un billete pero la lo que quería mostrarles es que la esta es una forma para que puedas hacer empezar a hacer vídeos por youtube sin que sin que si no te gusta salir de en que no te gusta que las personas te vean o si no te gusta hablar o si no te gusta hacer eso o cualquier cosa lo que tienes que hacer acá es muy sencillo sacar este vídeo quitar el música y la música de fondo y poner en lugar de poner la música de fondo pones tu voz hablando conforme el vídeo va 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 corriendo tú vas hablando del teléfono o de la tablet para que le des una información a la gente y la gente lo se quede viendo tus vídeos o de cualquier otro producto que te guste por amazon y también buscas el vídeo vas quitando lo que es la música de fondo en lugar de la música de fondo pones tu voz para que tú hables acerca de el producto conforme va caminando el vídeo vas hablando acerca del producto y esta es una forma muy poderosa para hacer dinero por internet así que yo les dejo esta idea muy buena y como ven y este es un canal muy muy bueno tiene 160 suscriptores un millón de views sólo por hacer este vídeo y hablar esto no es un vídeo de él la voz es de él pero el vídeo no es de él el vídeo lo sacó de aquí como donde yo estoy y ha dejado su link para que cualquier persona que llegue y compre ahí ya está generando ingresos billetes verdes así que sin más que decir yo creo que es una buena información si no te has suscrito al canal suscríbete al canal si tienes alguna pregunta deja tu comentario a comparte el vídeo para que esta persona también no sea sin caso no sabe si no sabe cómo hacerlo o necesita alguna idea puede ser que este vídeo le vaya a servir para que él empiece a practicar o ella empieza a practicar lo que yo estoy mostrando acá de extraer vídeos de amazon y poner el link de extraer vídeos de amazon y su resubirlo en youtube pero hay que hacer un retoque una pequeña edición porque aquí lo que trae es música de fondo y conforme va corriendo el vídeo así música de fondo y quitas la música de fondo y pones la voz tuya y vas hablando del producto es es una forma genial de hacer vídeo en youtube sin que te muestres la cara nada y de paso también puedes monetizar tus vídeos en cuando ya tengas los mil suscriptores y cuatro mil horas de vídeos también puedes monetizarlo porque youtube dice que sólo quiere escuchar tu voz para que pueda hacer la monetización y aparte de eso te vas ganando también dinero de links de afiliado porque también la gente va a dar un clic y te lleva directamente a tu producto y ya vas ganando los billetes verdes así que si te ha gustado deja tu like deja tu comentario comparte el vídeo y suscríbete al canal nos vemos hasta la próxima chao